La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Un gusto, realmente un gusto. Bueno, vamos a desarrollar hoy una investigación, llamemos de alguna manera, que fuimos concretando el día de hoy y la vamos a continuar el día de mañana. Pero vamos a mantenerlos informados de lo que está pasando. Lo primero, lo primero me llega una información y me dice, mirá Jorge, de una fuente, de un informante, de los tantos que tenemos en este momento, más de mil, mil doscientos y algo de personas que colaboran con el Semanario El Bocón y con mi trabajo periodístico. ¿Qué hacen? Me dan información. Bueno, después hay que chequearla, trabajarla, confirmarla y difundirla. Y me dijo, mirá, hay una joda grande con la compra de coronas fúnebres en las Fuerzas Armadas. Pero te voy a dar específicamente lo que pasó hace poquito, el 29 de diciembre, los últimos dos días del año pasado, de 2020, con la compra de una compra directa de arreglos florales por parte del Comando General del Ejército. ¿Correcto? 423.340 pesos es el monto total de la compra. Hasta ahí, todo bien. Primero, me pareció absolutamente exagerado un gasto de casi medio millón de pesos en flores por parte del Comando del Ejército. ¿Qué eran esas flores? Eran coronas fúnebres, 55 coronas fúnebres a un precio unitario, sin impuestos de 4.800 pesos cada una. 322.080 pesos la compra de las 55 coronas fúnebres. Y también un arreglo floral, son 7 arreglos florales, que es el escudo del Ejército, hecho en flores, a un precio unitario sin impuestos de 7.000 pesos cada uno. El monto total de la compra de los 7 escudos, 59.780 pesos. Y además, 10 unidades a un precio unitario sin impuestos de 3.400 pesos cada uno. Un precio total de 41.480 pesos. Un arreglo floral ese que es con unas palmas que tiene. Bien, entonces, averiguar a quién se le hizo la compra y por qué se hizo esa compra, ¿no? 55 coronas. Fue a la florería argentina SRL, una SRL. El número de Ruth lo tenemos acá también, termina en 415, ¿no? Y averiguamos dónde era la florería y allá fuimos. Hoy llegamos a la florería, nos presentamos, dijimos quiénes éramos, ¿no? Jorge Bonica, Semana de Bocón, mire, estoy siguiendo adelante una investigación que involucra una compra que hizo el comando del Ejército. Me atiende un señor de, no sé, unos 50 años, 40 y pico de años, 50 años, aproximadamente, más cerca de los 50, muy amablemente, que me dice, ¿cómo? ¿Qué problema hay con nosotros? Y le explico, mire, estoy investigando esta compra y me dice, sí, nosotros hicimos la venta, el 29. Ah, bien, bárbaro. Y que son coronas, así, 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 perfecto. Todo muy bien. Ahora, yo le voy a preguntar algo a usted, y le mostré un nombre de un capitán de navío retirado de apellido de Ocampo, de Ocampo, separado de Ocampo, creo que Miguel, ¿no? Miguel de Ocampo. Y le digo, ¿este señor es el dueño? Me dice, no, es mi padre. Ah, bien, pero no es el dueño, no, era el dueño. Pero ya no es más, está a nombre de mi hermana. Ahora, si es una SRL, es más de una persona que está a nombre, ¿no? Creo yo, capaz que algún contador me dice lo contrario, pero creo que una SRL tiene dos, no, tres personas. Pero bueno, dejémoslo así. El hombre era el hijo del capitán de navío, y yo le digo, tu padre fue acomodado en el CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay. Sí, está en el CARU, él pertenece a Cabildo Abierto, y a Cabildo Abierto le tocaba un cupo, y lo pusieron a mi padre. Correcto, hasta ahí todo legal. A mí me parece mal, ustedes saben bien, que vivo diciendo que basta de acomodos, basta de cargos, eliminar cargos, se eliminan despilfarros, se eliminan acomodos, pero no, si el presidente de la República dispuso de acomodar a 540 personas en cargo de particular confianza en el gobierno, bueno, se imaginan que Cabildo Abierto también tiene el derecho de acomodar a gente de su confianza, que casualmente siempre son militares retirados, pero bueno, Cabildo Abierto vino y llegó a este mundo de la política ofreciendo otra cosa. A mí me lo dijo personalmente Guido Manini Ríos en una reunión en la oficina de la Plaza Libertad, me lo dijo claramente, si nos metemos en eso y hacemos un partido para cambiar la forma de hacer política. Ahora no veo, Guido, la forma de cambiar política, de seguir acomodando gente en todos los cargos, en lugar de decir, no, para, nosotros estamos en contra de todo eso, porque él mismo me lo decía que estaba en contra. Ahora llegó y está a favor y hace exactamente lo mismo, pero ese no es el tema de hoy. Sigamos con la investigación. Bien, entonces me pareció absolutamente extraño, ¿no?, extraño que haya ganado, entre comillas, esa florería una compra directa. Este muchacho que ahora me entero se llama Diego, creo que es contador, no me dijo el nombre ni me dijo su profesión, eso lo investigué ahora, me dijo que ellos se habían presentado, porque se habían enterado casualmente, que el ejército que hacía una compra es de ese tipo y presentaron sus precios, y que les compraron, punto y aparte. Ahora, uno no es tonto, se pone a pensar un poco, mirá que justo en la florería que pertenece a la familia de un militar conocido que está metido en política también, ¿no?, bárbaro. Pero eso no fue todo, eso no fue todo, porque siguiendo la investigación y buscando, buscando encontramos una resolución que se firmó y la firmó el presidente de la República, y la firmó el ministro de Defensa, el doctor Javier García, una resolución que lleva el número 2020-3-18-000-150 del 24 de marzo de 1920. Ya les digo lo que dice esa resolución. Gate, Uruguay, despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail.com WhatsApp 099 48 73 24 Gate, Uruguay, despachantes de aduana. Bueno, esa resolución dice que visto la propuesta formulada por el Comando General de la Armada para asignar destino a determinado personal superior, considerando que el personal superior propuesto cumple con las condiciones requeridas para los respectivos destinos, atento a lo procedentemente expuesto y a lo dispuesto por el literal A del artículo 89 de la ley, no los aburro más, el Presidente de la República, Luisito, resuelve. Primero, designar al siguiente personal superior en los destinos que a continuación se mencionan. A partir del 1 de marzo del 2020, en la Presidencia de la República, designar al Capitán de Navío, Gonzalo de Ocampo, como Edecán Naval del Presidente de la República. ¿Correcto? O sea, que aparece acá un hermano del que me atendió y un hijo del que está acomodado en el CARU, ¿verdad? Que pueden ser excelentes personas y excelente familia, pero estamos hablando que el Comando del Ejército elige una florería entre cientos que hay, no hace una licitación pública, sino que hace una compra directa por casi medio millón de pesos a una florería que casualmente, casualmente, está a nombre de una SRL en la cual integra una hermana del Edecán de la Presidencia de la República y integra la hija de un acomodado de Cabildo Abierto en el CARU ganando miles de dólares por mes. Entonces, nosotros, por supuesto que tenemos que pensar que esto fue digitado, tenemos que presumirlo, no lo podemos probar, pero está en la prueba que se compró de esta manera. Ahora, ¿por qué comprar? Aparentemente podría ser, no lo puedo asegurar, se hace la compra y se van levantando las coronas a medida que necesita mandar una corona al comando del Ejército. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es el presupuesto que maneja el comando del Ejército en coronas fúnebres? ¿Es imprescindible la corona fúnebre o es algo que ya pasó y más todavía en tiempos de pandemia y de austeridad? Y de promesa de austeridad. Y de promesa por parte del Presidente de la República de no seguir malgastando los dineros públicos metiéndole la mano en el bolsillo al pueblo uruguayo. Entonces, a ver, Luisito, ponete las pilas, decile a todos los comandos de la Armada, de la Marina, de todos los comandos de la Fuerza Aérea, basta de coronas, hermano, basta. Busquemos algo, busquemos algo que sustituya ese costo enorme y posiblemente digitado a que alguien lo compre en precios que todavía no pudimos investigar a ver si los pesos son reales o son inflados o salen mucho más o hay coronas de mucho menos precio, ¿no? Entonces, y a medida que van muriendo van retirando que tienen que... muere un soldado entonces le mandan una corona. Yo no creo que un soldado le manden una corona, pero está, debe ser de cierto grado para arriba que tiene que mandar una corona. o sea, pero, muchachos, el pueblo se está cagando de hambre, los uruguayos están pasando mal, hubo doscientos y pico de mil empleados en seguro de desempleo, la desocupación superó el 10% oficial, extraoficial es más del 20%, la inflación llegó a superar ya el 10%, entonces, pará un poco, hermano, si se prometió una cosa, si se dijo hay que sacar el frente amplio porque hacía todo este mundo de cagadas, esta y miles de más, miles de más y de jodas y de estafas y de despilfarros y de la, te puedas imaginar, había que sacar al frente amplio, no, para queremos algo distinto, los uruguayos queremos otra cosa, de Luisito o del que mierda venga, cualquiera, queremos otra cosa, basta, terminemos con el despilfarro, digamos que hay que hacer austeridad total, hay que hacer justamente que viene al tema que estamos tratando hoy, economía de guerra, hermano, economía de guerra, dejate de joder con gastar medio millón de pesos al pedo entregando coronas que a los tres minutos la tiraron y ya no está más, busquemos otra casa, busquemos algo, hagan ahí que tiene que haber gente que sabe hacer alguna plaqueta y se entrega una plaqueta simbólicamente y punto, terminemos y vamos a seguir investigando por qué esta florería que está rodeada como le dijo de gente que uno es el edecán del presidente de la república, es la hermana del edecán, es una florería familiar porque hay que ser muy inteligente para darse cuenta que es de la familia, hay que darse cuenta que, o ser muy inteligente que el comandante en avión retirado salió de la sociedad pero antes era él el dueño, ahora es de una hija, hay un hijo atendiendo, yo lo vi hoy atendiendo, el contador haciendo unas rosas cuando una muchacha vino a comprar, le hizo el ramito y se la vendió, 360 pesos, ¿quién le encaja? Entonces, estamos hablando de una familia que tiene relación directa con las fuerzas armadas, ¿está? entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Ahora, aparte, voy a decir que le estoy hincando el diente a las jodas que hacen las fuerzas armadas con gastos realmente innecesarios y voy a tirar algo antes de irme, voy a tirar algo antes de irme, que tiene Ramón, ah, tiene también el nombramiento, si lo tiene ahí, si lo tiene ahí, Ramoncito, lo leo, lo leo, a ver, déjeme ver, acá está, el Ministerio de Relaciones Exteriores el 10 de junio de 2020, 10 de junio de 2020, visto la necesidad de designar a la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay, considerando la importancia de las funciones, yo me caliento, leo y me caliento, asignadas a dicha comisión referente a la navegación y utilización del Río Uruguay, atento a lo dispuesto por el artículo con el tenente, está el Presidente de la República, Luisito, designase, para integrar la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay al capitán de navío del Cuerpo General retirado, Miguel Ángel de Ocampo de Martino, firmado Luis la calle Pou, entonces está toda la familia está acomodada, ganando buena guita y todavía una florería atendida por los dos hermanos que recibe una compra directa del comando del ejército por casi medio palo de pesos uruguayos, me parece absolutamente sospechoso y presuntamente disparatado, el gasto y a quien se le otorgó también sin licitación una compra directa, parece que hubo dos florerías que se presentaron pero yo no sé si hubo un llamado público, si hubo un llamado público, me dicen que el ejército hace las cosas muy bien, me dicen que es todo cristalino, bárbaro, voy a ir al comando a ver si me dan pelota y me explican y me muestran y me dan la documentación de cómo se hizo esta compra directa, y se los voy a traer a ustedes acá también, creo que los uruguayos tenemos que aprender a decir una palabrita que nos tiene que acompañar permanentemente de aquí en más, basta, basta, basta de joda, basta de pirfarro, basta de amiguismo, basta de, no, basta, basta, basta porque no da más, primero porque nos prometieron otra cosa y segundo, segundo porque no da más, no da más esto de la pandemia terminó con todo lo que quedaba, venía todo mal, venían mucha gente muy mal y sin embargo esto fue el mazazo en la cabeza que termina con todo, entonces paran un poco, mientras por un lado piden que la gente done para un fondo de coronavirus para darle y comer a la gente, no puede ser que se gaste medio millón de pesos en corona fúnebre, ahora, yo voy a decir algo, averigüé que en la marina, en la marina, en la marina, el comandante de la marina no bien asumió, resolvió, en la marina no hay más corona fúnebre, entonces, ¿por qué en la marina hubo el sentido común de eliminar las coronas fúnebre y por qué no lo hay en el ejército y se le otorga a familia de militares? Esa es la pregunta, esa es la pregunta que queda pendiente. Y lo último que voy a decir y me estoy despidiendo la verdad de la milanesa del día de hoy, es que estoy investigando una joda mayúscula, varios no duermen hoy, varios no duermen hoy, y tengo acá arriba de la mesa documentación, con el combustible de los barcos de la armada, joda con los combustibles del barco de la armada, cómo se hace la joda con los, el combustible del barco de la armada, que vuelve acá para ser purificado, sí, 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 llenan un tanque de un barco y como el barco no se mueve, no tiene el movimiento que tiene que mover, llega un momento que se contamina, ¿correcto? Y cuando se contamina el combustible por estar detenido, se manda a la ANCAP para que la ANCAP lo purifique y ahí les voy a contar cómo es la maniobra que se hace y que hace que el país y quién sabe quién el país pierda muchísimo dinero y quién sabe quién gane muchísimo pero muchísimo dinero. Nos reencontramos mañana con la verdad de la milanesa, que pasen bien, estuve más tranquilo hoy. La verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa periodístico de investigación conduce el periodista Jorge Bonica el protagónico ensamble de la verdad y la justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.